¿De dónde te sentás, tu pap? Ay, ¿yo? ¿No? ¿Yo no? Un taco de maciza No, ahora la están trotando ya, boludo Me parece que va a haber acción, aquí están haciendo el dragón, se lo van a llevar puesto nomás el potente buggy, mira los shadows como se mandó para adelante, creo que cae 6 se lo lleva 6, pero atención con Lick quiere llevar sus asesinatos, buena ulti de cerito, Lick se reposiciona se le pelea, Lick a la backlane Lick a la backlane, no le alcanzó Mireu, pero lo que juega Mireu por favor Lo que juega Mireu Vamos a ver qué pasa por acá, lo van a levantar pero claro, que no lo vas a matar amigo mío, y ahora se va a dar la vuelta a ti y se los va a exterminar, ¿sabes por qué? Porque Lowly está pegando gratis porque Infinity no tiene ni idea contra quién está jugando Calaron 30 minutos, una key lunes real y no hicieron absolutamente nada Shishi Hey Newbie, el destello viene el purificar Hey Newbie, no Hey Newbie 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 desapareció Estral Dos asesinatos, y se ven en la parte superior Buggy ya la está pegando, en este momento a Nate Nate le están dándose para llevar Nate se nos va, Nate se nos fue Asesinato para Estral Ya me voy a la perra Estral, que está rompiéndole las nalgas El gato ¡Ole real! ¿Dónde te sentaste pap? ¿A dónde vas? No me gusta lo pasivo que está la partida ahorita Vamos a ver, un enfrentamiento en la parte superior Está Crash aquí, lo echa para atrás ¡Excelente! ¡Soldi lo va a matar! ¡Asesinato para Sotel! Y se la lleva el desgraciado de Sotel A ver si lo matan ¡Cuanto vemos que Higuaín en lugar de Ashi se presenta en forma de Slall! Es un equipo muy delicioso Uy, te interrumpo Coquitas porque Sotel se puede morir ¡Lo va a matar Aini D! ¡Perfecto! 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 ¡Y se escapa! Si se sacó con esa larga del horto que tiene en el culo Gunflak Con daño y con mucha habilidad ¡Entonces! ¡No te lo puedo creer! ¡Le robó ese gafo de Sotel! ¡Si! 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 Tal vez no sabe cómo quitar las actualizaciones de Windows Está revisando que su sensibilidad esté bien Ahí le están intentando ayudar Alon le está dando soporte Vamos a ver cómo da click Ahí parece que dio un click ¡Perfecto! Campeón del split de apertura Y en este Klaus Ok ¡Francamos! ¡Como siempre! ¡Se viene la partida! ¡En pausa! ¡Atención! Necesito ver esos brazos para que me den vida Necesito ver los brazos de Giral para tener vida ¡Por favor! Esto es un cosplay de Twitch chat ¡Ay no! ¡Me va a dar mucho cringe! ¿Verdad? ¡No! ¡Yo veo a Straight ganando la partida! ¡Se lo tocó en su palo! Espérame tantito que se pase tantito Que me da pena quitarme la mano ¡Espera! 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 ¡Ya casi! ¡Ya casi! A ver creo que ya Ok Muchas gracias por invitarme gente Estaba con muchas ganas de estar acá con ustedes en esta transmisión Me dejaron en silla a mi No se porque no me dijeron que tenía que pararme pero Si A mi no me tocase el pelito ¡Molly! ¡Molly! ¡Lol te retuiteo! ¡Ay que lindos son! ¡Aaah! ¡Lol! ¡No! ¡No me hagas esto! ¡No voy a poder hablar de hombres a gusto! ¡Muy grande! ¿Qué hace Wara? ¿Qué hace? ¡No! ¡Wara la esta trotando ya boludo! ¡No! ¡Amigo! ¡Wara se esta cagando de risa! ¡Se cierra los brazos! ¡No me ve! ¡Dado se caga de la risa! Se esta cagando de risa Se esta cagando de risa Me acabo de encontrar urdina acá Y no le dieron ni bola ¿Por qué todos hacen así? ¡Mira! ¡Tú! ¡Ay! ¿Yo? ¿No? ¿Yo no? ¡Y este es muy serio! ¡Él esta guapo! ¡Uno! ¿Un qué? ¡Un taco de maciza! ¡Que me calle! ¡Ah! ¡Cállate tú! ¡Ah! ¡Tú también! ¡Ay! ¡Corazoncito! ¡Que me calle! Tengo audio filtrado Es del coach de... ¿Cuál? De Estral Es coreano pero... Me pasaron la traducción Se los puedo... Se los puedo leer No importa nada ¿Qué es lo que piquen o baneen? Estos se caen a pedazos Dice... Así... No sé por qué habla así el chabón ¡Dow! Punto Eh... ¡Dejen open Luce Nami! Y piquenle cualquier weá abajo que le rompen el orto! Dice... ¡No! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡$!!! cuando habían problemas y los tratamos de resolver. Nunca más usé la W de Renison para pegarle doble básico a un heraldo. Por eso discutían tanto, porque Manta jugaba muy mal mecánicamente, pero... ¡Andá! ¡Uno! ¡Suscríbete al canal!